Retomamos la información precisamente lamentable de lo que ha ocurrido en la colonia Landívar. En la zona 7 se localiza una persona fallecida, aparentemente consecuencia de las bajas temperaturas. Pero ya se encuentra ahí Magalí Alvarado, nuestra compañera, nos tiene un reporte desde el lugar de los hechos. Magalí, buen día. Adelante. Magalí, buen día. Y el vocero de bomberos municipales, el cuerpo de socorro que asistió a este punto al ser notificado de esta persona. Jotwin, si usted nos puede indicar, ya que también tenemos en cuenta que la familia ya se encuentra en este lugar y ya pudo ser identificada esta persona, Jotwin. Efectivamente, Magalí, hace unos minutos, bomberos municipales fuimos alertados a la tercera avenida frente al 4-61 de la zona 7, colonia Landívar, donde informaban que se encontraba una persona posiblemente fallecida. A la llegada de socorristas municipales y hacer la evaluación correspondiente, se constata que se encuentra una persona de 56 años de edad fallecida a consecuencia de hipotermia. Esta persona también padecía situación de calle por problemas alcohólicos. Hace unos momentos fue identificado con el nombre de Oscar Rolando Marroquín, de 56 años. Ya familiares me dieron identificarlos indicando que esta persona vive en cercanías donde se encuentra ya fallecido. Jotwin, pero es importante que todos los guatemaltecos tomen en cuenta las bajas temperaturas de esta temporada. Si ustedes como cuerpo de socorro también nos pueden brindar algún tipo de recomendaciones, tanto para ayudar a las personas en situación de calle, también para los guatemaltecos que están por salir de sus hogares también y están a punto de sentir este fluido, Jotwin. Sí, Magalí, nosotros hemos venido dando recomendaciones como cuerpo bombero municipal a toda la población guatemalteca. Sabemos que todavía van a faltar varios días, todavía de frío ya viene y se siente el clima en horas de la madrugada y en el día. Sabemos que tenemos que proteger tanto a los niños como a las personas de la tercera edad, abrigarlos bien, tomar bebidas calientes y pueden tomar vitamina C para apoyar los problemas respiratorios. Asimismo, también, si encontramos personas con abandono de calle, poder darles un abrigo, una bebida caliente o llevarlos a algún lugar albergues que ya están abiertos en diferentes zonas de la capital. Gracias por compartir estos detalles con nosotros, Jotwin, amigo televidente. Usted está observando la escena, Tato, donde se encuentra esta persona lamentablemente fallecida. Ya nos indicaba al vocero de este cuerpo bomberil que este hombre habitaba en un lugar cercano a este, en donde lamentablemente las bajas temperaturas se sienten más que todo en las horas de la madrugada y por esa razón ese hombre quedó durmiéndose en este punto frente a esta vivienda que no era la suya y lamentablemente esto fue lo que causaron las bajas temperaturas y el frío durante estos días de enero. Compañeros, allá en el estudio con esta información y con imágenes de Werner Álvarez. Yo recono con ustedes al set principal. Gracias, Magalí, por este reporte. Qué lamentable lo que ha ocurrido. Recuerde, por favor, si usted observa a una persona en condición de calle que son los más vulnerables a este tipo de situaciones de estas bajas temperaturas, tiene que llamar, por favor, a los bomberos. Puede ser al teléfono 123 de bomberos municipales, al 122 de bomberos voluntarios o al 1554 de bomberos municipales departamentales en cualquier lugar del país. Hágalo por el bien de las personas que viven en condición de calle y para que no terminen, como en este caso, fallecida la persona como consecuencia de estas bajas temperaturas que continuarán afectando el territorio nacional.